Anchón, tengo que decirte una cosa. Estoy embarazada. ¿Embarazada? Qué ilusión, vamos a ser padres. Y ya está. Esa es tu reacción. Por el amor de Dios, podías emocionarte un poco. Es que estás muerto por dentro. Insensible, que eres un insensible. Anchón, estoy embarazada otra vez. ¡Qué emoción tan grande! ¡Ya tenemos la parejita, por fin! Gracias, Dios, soy el hombre más feliz de la Tierra. Pero deja de llorar, Bobolón. Y que fuera el primero que tenemos. Si llego a saber que me montas a este circo, ni te lo digo. Es teórico que eres un misterio. Anchón, no te lo vas a creer. Estoy embarazada. Sí, pues mira qué bien, ya somos familia numerosa. Te quiero, Maite. Joder, Anchón, para una vez que vas y reaccionas como Dios manda, resulta que el niño no es tuyo. ¡Vaya pedazo de choza que tiene el jefe! ¡Joder, cómo viven algunos! Claro, a costa de putearnos todo el año. Pues ahora se va a enterar, me voy a poner hasta el culo de todo. ¡Hombre! Joder, Urrutia, Arangoitia, bienvenidos a la fiesta. ¿Qué? Les apetecerá tomar algo, ¿verdad? ¿Qué quieren? Una Coca-Cola, una cervecita... Pues champán de ese Mueschandón que hemos visto por ahí. Buena elección. Y les va a salir muy bien de precio. ¿Bien de precio? Sí, es que he conseguido un chollo en un almacén del centro. Serán 100 euros y 10 céntimos la botella. Paguen ahora, que luego con la coborza se les olvida. ¿Por qué me miran con esa cara? ¡Ah, ya sé lo que les pasa! Quieren darse un chapuzón en mi piscina, ¿verdad? ¿Qué? ¿Les saco un bono de 10 baños a cada uno? Son solo 30 euros. No, no, déjelo. Es que no hemos traído bañador. ¡No hay problema! Les puedo alquilar estos por solo 10 euritos. Los he utilizado solo un par de veces. La cosa es que hemos venido a la fiesta a saludarle y poco más. Tenemos un amigo en basurto en el hospital y nos tenemos que marchar. Vale. Lo primero es la salud. Antes de irse, no olviden recoger sus cestas de Navidad. Déjelo, déjelo. Ya pasaremos a por ella. Es que no hemos traído más dinero. ¿Dinero? ¿Pero por quién me tomo? Ustedes cojan su cesta de Navidad, que ya se la descontaremos de la nómina a fin de mes. Facilidades para los empleados. Ese es mi lema. Bueno, gracias. Una cosa más. ¿Cuánto nos cobraría por decirnos dónde está la parada de autobús más cercana? Por favor, Urrutia, me ofende. Atención al detallazo de la empresa. Para volver a casa, ¡taxi para todos! Y tanto que taxi para todos. ¡Cabrón! Hola, soy Anchón Urrutia, directivo de la A8. Todo el mundo se queja de nuestra autopista. Pero claro, la gente no sabe a qué dificultades nos tenemos que enfrentar. Por ejemplo, el mantenimiento. Se invierten muchos esfuerzos y dinero en arreglar los desperfectos. Pero a veces eso no es suficiente. Y es que los baches no son los únicos peligros para un gestor de la A8. Así que intentando arreglar un nuevo tramo, ¿eh? Muy bonito. ¿Qué quieres? ¿Que mi familia se muera de hambre? ¿Eso es lo que quieres? ¡Maldita mafia del cono! Podéis abrir zanjas las veces que queráis para vender vuestro maldito producto. Pero siempre las volveré a tapar. Euskadi se merece una buena autopista. Vaya, un idealista. En fin, eso no te va a librar de pagarme mil euros por cada cual. Dios, ¿os dais cuenta de lo que estáis haciendo? ¿No os conmueven los miles de ciudadanos que usan esta autopista? No se preocupen, es mi trabajo. Bueno, con el poco dinero que nos queda, tenemos que hacer auténticos milagros para evitar los accidentes. ¡Hay que aguantar! ¡Tenemos que hacer lo que sea para evitar los desprendimientos! ¡Juntos lo conseguiremos! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Tengo las manos en carne viva! ¡Y no veo nada! ¡Solo es gravilla, hijo! ¡Vamos, puedes hacerlo! Es mejor que sacrifiquemos nuestras vidas a que las piedras caigan sobre ese autobús escolar. La queja más frecuente es la carestía del peaje. Ya han visto que no existen ganancias, pero el poco dinero que sacamos lo dedicamos a... No, no me gusta tener que decirlo. Madre Teresa, siento no haber venido estos meses, pero teníamos pérdidas. Muy a pesar mío, hemos incrementado 25 céntimos el peaje. Pero aquí tiene todo lo que hemos sacado. Madre del amor hermoso. Con este dinero podremos comprar penicilina. Va a salvar usted a miles de niños. Dios le bendiga. A usted y a la diputación. Así es. Esos niños vivirán gracias a la 8. Pero no nos lo agradezca. Y recuerde, nunca diga a nadie que vine aquí. Rezaré por usted y por que no quiten el bendito peaje de la A8. No les cuento esto para que nos disculpen, no. Sabemos que debemos mejorar. Solo quiero garantizarles que nos dejaremos la salud en ellos. La nieve ha bloqueado la carretera. Llamamos a protección civil. Maldita sea. No, no les llames. Siempre nos dejan tirados. Estas cosas es mejor hacerlas uno mismo. ¿Y tú, Maite? ¿Quieres a Anchón para amarle y respetarle hasta que la muerte os separe? Sí, quiero. Bien. Ella ofrece quererle hasta que la muerte le separe. ¿Alguien da más? Hasta que la muerte nos separe y un piso de 100 metros cuadrados en Bilbao. La señora de la primera fila ofrece un piso en Bilbao si Anchón Urrutia se casa con ella. ¿Alguien sube a una casa en Donostia? Oiga, ¿pero qué es esto? El novio es un gran partido, señorita. Y el amor ya no basta para consolidar un matrimonio. Muy bien. Suba un piso en Miraconcha. Primera línea de playa. La señorita ofrece un pisazo en Miraconcha. ¿Alguien da más? Vamos, anímense, que un novio así no se encuentra todos los días. ¿He oído un puesto en la BBK? Un puesto en la BBK. Una concejalía de urbanismo. El alcalde de la segunda fila ofrece una concejalía de urbanismo. ¿Alguien da más? ¿Nadie? Maite, no me jodas, puja. Es que no puedo competir, Anchón. Tú sabes la de comisiones que se lleva una concejalía de urbanismo. Una concejalía de urbanismo a la una. Una concejalía de urbanismo a las dos. Un despacho en la diputación. La abuela, la novia, ofrece un despacho en la diputación. ¿Eh? Diputación a la una. Diputación a las dos. Un despacho en la diputación a las tres. Adjudicada la abuela. Oiga, esto será una broma, ¿no? Sí, sí, broma. Ya verás, majete, con la de tiempo libre que vas a tener trabajando de funcionario, nos lo vamos a pasar teta. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo sin vernos, Anchón? Ya te digo, desde la universidad. Oye, aquel libro que te dejé en la facultad hace nueve años, ¿lo tienes por ahí? Eh... libro. Pues no sé. Sí, hombre, aquel que era tan bueno. Ese libro cambió mi vida. ¿Te gustó? Hombre, no me va a gustar. Bueno, bueno, qué maravilla. Para mí es un libro fundamental, me dio mucha estabilidad. Y a mí, y a mí, no sabes cuánta. ¿En serio? ¿Y qué parte te ha gustado más? Esto... Bueno, todas son buenas. No querría tener que elegir, ya sabes. Claro, claro. Bueno, pues si ya te lo has leído, me lo puedes devolver. Es que ahora mismo no sé dónde está. No me digas que lo has perdido, Anchón, tío. Te lo puedo explicar, no es lo que parece. ¿Cómo has podido usar un libro? De Lucía Echevarría para calzar la mesa. Y yo nueve años sin salvamanteles en la cocina. Desde el gobierno vasco tenemos que alertar a la población de un grave problema provocado por la llegada masiva de inmigrantes a Euskadi. Algo que puede desestabilizar nuestra comunidad. Nos referimos, por supuesto, a la moda de los bailes latinos. Los expertos ya advierten del riesgo que supone para un vasco dejarse llevar por estos ritmos. Los vascos ven bailar a los latinos en las discotecas y quieren imitarles, sin saber el riesgo que supone para su salud. Es una cuestión de imposibilidad física. Este es el esqueleto de un latino con una cadera perfectamente formada para la cumbia, el cha-cha-cha o el reggaetón. En cambio, en el caso vasco, el fémur sale directamente de las costillas ya que los vascos no tienen cadera. Por tanto, si un vasco se atreve con un baile latino, puede acabar con fracturas en 54 sitios distintos. Háganme caso, el merengue es su enemigo. Además, cuando un vasco realiza un baile latino, pueden producirse efectos colaterales. Hora de la muerte, las 23.30. Lugar, Plaza Mayor de Ormeisteri. Diagnóstico, primer caso de muerte por vergüenza ajena. Pobre hombre, lo que tuvo que sufrir. Unos testigos dicen que murió viendo una pareja de jubilados bailar la bachata. ¡Oh, Dios! Lo más espantoso es el rigor mortis. Ante la gravedad de la situación, desde el gobierno vasco ya se están tomando medidas. Venga, pa' comisaría. Ya no vamos a permitir que gente como tú venga a Euskadi. Se acabó lo de abrir academias de bailes latinos. Pero si yo voy a trabajar en la construcción. Ya, ya. ¿Y vas a hacer el encofrado con mallas y calentadores? A mí no me la pegas. Acabaron tus días de engañar a vascos inocentes. De todas formas, sigan alerta. Los bailes latinos son una plaga difícil de controlar. Escargasco. ¡Ay! ¿Quién te mandaría apuntarte a ese cursillo de salsa? A mí, sinceramente, me parece que la mejor novela de Cela es La Colmena. A mí me gusta más la narrativa americana. Te tengo que prestar a capote. Nada de a capote, ¿eh? Esta ronda la invito yo. Pues a mí lo que más me gusta es el realismo mágico. Hombre, si tuviera que elegir me quedo con Borges. Joder, tienes razón. Borges. Unas nueces cojonudas. Y qué frutos secos, ¿eh? Pero deberías darle otra oportunidad a Joyce. Tienes razón. Joyce sienta muy bien. En la marca de vaquero que más me gusta, los Joyce. Estoy súper a gusto contigo. No sabes qué gozada poder hablar con alguien como tú, con quien conectas de verdad. En el cineforum hay un coloquio sobre Kurosawa. Si quieres... Bueno, si te apetece podemos ir juntos. Claro. Tenía mogollón de ganas de ir pero no sabía con quién. Vamos. ¿Entonces te vas con él? Pues claro, me voy con él al cine. Pero luego vuelvo y nosotros dos nos vamos a la cama. Habíamos quedado así, ¿no? ¿Se puede saber quién es usted? ¿Por qué me está siguiendo? Soy el cobrador del bar. ¿El cobrador del bar? Tengo orden de seguirla hasta que pague la cuenta del bar. Que si apúntame esto, que si mañana te lo pago y un día por otro ya debe usted dos mil euros. A mí me gusta. Oiga, 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 oiga. Haga el favor que está montando el numerito. Ahora mismo no tengo dinero pero luego paso por el bar. Ya, ya. Yo no me despego a usted hasta que pague. Y al que no le guste el vino es un animal. Bien. Los balances trimestrales demuestran que la inflación... Apágalos, marilón. Apágalos que yo no puedo dormir con tanta luz. Le juro que no sé quién es este señor. Creo que deberíamos de llamar a seguridad. Urrutia, no disimule que ya sabemos que es un cobrador del bar. Líbrese de él como sea que yo no quiero tener otra reunión como esta. Esto parece el Pazoki de Somera. Los borrachos en el cementerio juegan al mus... Venga, 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 venga. ¿Cuánto tarda esta mierda en arrancar? Ay, no. Por fin. Oiga, ya que está aquí quería comentarle que nos han devuelto sus dos últimos recibos de la comunidad. ¿Habrá sido algún error del banco? ¿Error? Sí. Lo que pasa es que este debe dinero a todo, Dios. Ya se puede poner a la cola para cobrar, señora. A mí me gusta el pin, 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 pin. De la bota en pin, al pan, pan, pan. Cari, esta noche quiero guerra. Vale. Un momento, un momento. Que ya sé lo que suele pasar en estos casos. Ya está. Parece que mi libro. Venga, saca los cóndones. Tenemos un problema que no nos gusta, que no nos gusta. Tenemos un problema que no nos gusta el chacolero. Vale, vale. Me rindo. Págame, págame. Jefe, ya puede estar tranquilo. El cobrador del bar no nos molestará más. Ya. ¿Pero qué significa esto? No me dirá que tampoco pagan el sex shop. La edad para ser padres se está retrasando cada vez más. Las modernas técnicas de fecundación permiten que incluso mujeres de 60 años puedan tener hijos. ¿Hasta dónde se puede llegar en el futuro? Venga, Anchonito, dale una alegría a la más. Muy bien, mi niño. Y ahora esta para el Aitá. Suavecito está. Si no hay que masticar nada de nada. Y ahora, un regalito. He comprado pañales. ¡Ah, qué bien! Para ti no, para el niño. Los tuyos de doble capa te los he dejado encima al retrete. Anchá, ¿me ayúden a saltar los deberes? Claro. Uy, matemáticas. Ese era mi fuerte. A ver, que te pongo un problema. Si yo tengo cuatro perras gordas y la pescatera me quita un real y la carnicera una perra chica, ¿cuánto dinero me queda? Uy, ese es lo difícil. A ver, hijo, si un autogiro sale de Castilla la Vieja con cinco arrobas de combustible, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer una cuarta de la provincia? Mira, Anchorito, ya puedes irte. Tu padre ha venido a recogerte. Es que a ver qué pedazo de vehículo ha traído. Parece nuevo. Tiene seis válvulas. Seis válvulas en el corazón desde la última vez que le operaron. Sube, Anchorito, que te llevo a natación y agárrate que vamos a toda prisa. De seguir habiendo padres tan mayores, ¿hasta dónde podríamos llegar? Míralo, casa propia, vive solo. Menudo partidazo. Una casa que le han dejado a sus padres en la herencia y las dos jubilaciones vive como diosa. Venga, que solo tenga 12 años. Cari, hoy me siento juguetona. No creo que debamos a estas alturas de embarazo. Ya estamos otra vez con eso. Pero si te he dicho mil veces que podemos hacerlo. Que una mujer que me da no sé qué y se aplastó al crío con mis 80 quilazos. Pero si ya te dijo el médico que no había ningún peligro. Ya, pero era de esas que de hecho cualquiera se fía. No, nada de sexo. Además, no quiero que esa sea la primera imagen que mi hijo tenga de su padre. Tú eres tonto, pero si no ve nada. Ya, ¿y si le doy a la cabeza o algo? Y dale, que no. ¿Ves? Este es el mejor libro sobre el embarazo y lo dice bien claro. Es imposible que el feto sufra. Que no sé, Maite. Cari, que llevamos seis meses sin sexo, por Dios. Es que no tienes ganas. Hombre, sí. Igual tienes razón. Mis padres cuando mi mamá estaba embarazada de mí seguieron haciéndolo. Y mírame, salí perfectamente. Ya, mira, creo que tienes razón. Sexo y embarazo son incompatibles. Buenas noches. En el capítulo anterior, Dios lanzó sobre Madrid sus terribles plagas. Sin embargo, el rey de España seguía sin dejar que los vascos volvieran a Euskadi. Dios, esto de las plagas no ha funcionado, ¿eh? Hasta Ibarrich le harán más caso a Madrid. Hacer las cosas a trotecuto, sin pensar. No te me subleves, Sabino, y escucha, tengo la maldición definitiva. Ya sé, vas a hacer que Madrid se quede haciendo limpiadas. Haré desaparecer a todos los primogénitos madrileños. Solo reaparecerán si mi pueblo es liberado. ¿Tú qué, eres Dios o David Copperfield? ¡Caya blasfemo! Y atento, que te explico el plan. Y entonces, Sabino explicó a los vascos qué tenían que hacer para evitar la ira de Dios. A ver, chales, para que el ángel encargado de esta misión sepa que sois vascos y no haga desaparecer a vuestros primogénitos, tenéis que poner en la puerta un buen platazo de comida. ¿Aquí cocina? Menuda pereza. ¿Y no podríamos poner un banderín del atleti en la puerta o algo? Este pueblo va a dar grandes cocineros. Mira, no me toques la huevada y prepara una buena alubiada, ¿estamos? Y así fue como los vascos prepararon sus platos para que el ángel pasara de largo. A ver, ¿qué tal este? Joder, qué poco. Sabe raro. ¿Y mi va qué? ¿Azac? A mí que esto no tiene futuro en la cocina. ¿Qué estás haciendo? Oye, eso de hacer desaparecer niños va a haber que dejarlo para otro día, ¿eh? Que tengo una empachada. Ahora, eso sí, si Dios me mandará a tres arcángeles, una de muy acharía. Inútil. ¿Qué me has mandado? Un ángel o un defensa de la real. Tranquilo, sabido, tengo una idea mejor para que la plaga salga adelante. ¿Conseguirá Dios que su plaga funcione? ¿Sacará Sabino al pueblo vasco de Madrid? Y sobre todo, ¿conseguirá el ángel meterse en la ropa de faena después de la tripada? Rocky, el legendario boxeador, regresa con más de 60 años. ¿Qué pasaría si otros famosos personajes del cine retrasaran su jubilación de las pantallas? Esto no puede seguir así, la tengo que recuperar. Tengo que recuperar la cabeza. ¿Y te refieres a la cabeza del dios del sol egipcio? ¿Qué dios egipcio ni qué leches? Me refiero a mi cabeza que hoy no me he tomado la medicación y se me va la pelota una barbaridad. ¿Dónde estamos? ¿Y tú quién eres? Esto es un infierno, coronel Truman. ¡Cuidado! ¡Un Charlie! ¡Un soldado del Vincón! ¡Debemos escondernos! TV, palazón, palazón. CD, pesca, coche. Anda, John. Vámonos, que llegamos tarde a la partida de petanca con los chicos. ¿Qué me está pasando? ¡No siento las piernas! Pero, ¿cómo las vas a sentir, John? si estás fatal de la circulación. Yo te llamo. ¿Ha traído el jim? No. Algo mucho mejor, John. Tengo un regalito para ti. Anda, alegrame el día. No me digas que te has vuelto a hacer todo en los pañales. ¡Joder! Con razón te llaman Harry el sucio. Anchón, tengo que darte una noticia. Estoy embarazada. Es más, estoy embarazada de trillitos. Dime, cariño, ¿qué te parece? Anchón. Anchón. Venga, hijos. Ahora te cid la gura, la Itá. ¡Hola, hijos! ¡Dale un beso a la Itá! Bueno, a manos, vamos. Muy bien, hijos. Anchón, por fin das señales de vida. ¿Estás bien? Maite, lo he estado pensando mejor y creo que deberías abortar. Dios seguía intentando que el rey de España liberara al pueblo vasco. Su última maldición consistía en hacer desaparecer a los primogénitos madrileños. Solo reaparecerían si Madrid permitía a los vascos regresar a Euskadi. Dios quiere que hagáis lo siguiente. Para evitar que el ángel enviado por Dios entre en vuestras casas, tenéis que pintar las puertas. Un laburo, una icurriña, pero nada de pintar, tonto el que lo lea, que os conozco, ¿eh? Y así nació la gran tradición vasca de las pintadas y la pancartada. Mucha pintada, mucha pintada, pero ni tejas de tolosa, ni queso con membrillo, ni nada. ¡Hala! A currar sin postre. Durante aquella noche, todos los primogénitos no vascos desaparecieron, incluido el del rey de España. Contigo quería yo hablar, Moisés. Que ya no me llamo Moisés, que ahora soy sabino, como guerrero, que antes se llamaba Julián y ahora es Yulen. Bueno, ok, vamos. Tu primogénito solo volverá si liberes a mi pueblo. Mi primogénito. Me da igual que no vuelva. Si total, tengo bastardos a cascoporro. Lo que me ha indignado son las pintadas. Limpiar Madrid me va a costar un huevo. Bueno, ¿y nos vas a dejar marchar o no? Dejar marchar, no. Os echo de aquí, que no es lo mismo. A tomar. De esta manera se inició el éxodo del pueblo vasco. Dicen que Neuskadi siempre hace buen tiempo y que se fornica una barbaridad. Sí, además se llega allí en un titá. El camino que han construido es cojonudo. A8 creo que se llama. Señor, hemos intentado quitar las pintadas pero nada. Son imborrables. ¿Qué? Esto no va a quedar así. Salimos a dar caza a los vascos. Habla con el general Mena y dile que prepare a la soldadesca. También esto se pone feo, ¿eh? El ejército del rey nos persigue y reparte nuestras como panes de pueblo. Acabo en la madre que parea peneque. Lo que daría por tener a mano el puente colgante. ¡Sienta la quinta, vino! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Conseguirán los vascos escapar del ejército español? ¿Se abrirán las aguas como en la película de Charlon Heston? La respuesta en la próxima entrega de La Biblia Contada a los Vascos. La UPV, siempre dispuesta a adaptarse a los tiempos actuales, quiere presentarle sus nuevos planes de estudios. La universidad debe responder a las exigencias del mercado laboral. Por eso, hemos adaptado nuestras carreras con el fin de que nuestros alumnos salgan preparados para el mundo del trabajo. Bienvenidos a Introducción al Paro. Durante este semestre les explicaré cómo prepararse para ser un parador. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué decir al llegar al INEM? Usted. Deme algo. No, 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 no. Esto no es una clase de medicidad. Eso es en el aula 112. Perdón. Jotía, me han suspendido un derecho laboral 1. ¿Y qué pusiste en el examen? Que los trabajadores tienen derecho a un contrato. El profe me ha puesto un cero. Me encantan las nuevas asignaturas de la UPV. Ahora sí que la universidad es una auténtica fábrica de parados. Por supuesto, habrá clases prácticas para que el alumnado esté lo más preparado posible. A ver, ahora usted es el becario de la empresa y yo su jefe. Deme el café. Esto está frío, le he dicho con dos de azúcar. Urrutia, tiene que esforzarse más. Pero es que he tenido que ir a la cafetería al otro lado del campus. Excusas, en la vida real el empresario no será tan comprensivo como yo. Por menos de esto, le quitarían su puesto de becario. Se quedaría sin sus 30 euros al mes. Gracias a la UPV, nuestros alumnos saldrán en sintonía con el mundo de hoy. Anchón, Urrutia y Ñarrito. ¡Ay, qué ilusión! Licenciado por la UPV. Ahora sí que no será nunca de casa. Y recordad, ahora sois los nuevos parados de Euskadi. En la vuelta. Buenos días. Vera, estaba buscando un ataúd para mi marido. Le acompaño en el sentimiento, señora. No, no, si mi marido está vivo. Es solo que se le ha metido en la cabeza que se va a morir ya y nada, aquí me tiene, mirando ataúdes. Pues parece bastante sano, pero en fin, el lema de la empresa es que el cliente tiene la razón siempre hasta el final. Mira, Maite, me gusta ese. ¡Uf! Ese ni hablar, que el pino te hace muy gordo. Su esposa tiene parte de razón, el pino ya no se lleva, ahora se lleva mucho más el ébato. Es bonito, pero demasiado serio, ¿no? Chico, tampoco lo quieres para irte a un guateque. Además, a ti el negro siempre te ha quedado bien. Anda, ¿Qué tal? Magnífico, caballero, aparte que hayan fabricado el féretro pensando exclusivamente en usted. No está mal, pero ¿no tendrían una talla menor? Pues tendría que mirar a ver si nos quedan tallas, si no siempre podríamos hacer un arreglo con una sierra. Me refiero al ataúd, por supuesto. No lo sé, lo veo un poco chapuzar. ¿Qué precio tendría? Eso es lo mejor de todo, está en rebajas, solo cuesta 3.000 euros. ¿Cómo? ¿3.000 euros? Ni hablar. Maite, a mí me gusta y necesito unos ya que en cualquier momento me muero, ya verás. Vamos a comprar este, para una vez que lo voy a usar. He dicho que no y es que no. Oiga, ¿y algo más barato? Hombre, en caja de madera no. En plan informal tengo esto, es más sport. No está mal. Ancho, mira a ver qué tal te sienta. Lo mejor de todo es que solo cuesta 100 euros. Estamos que los regalamos. Maite. 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 Me estoy abogando. Abre la cremallera, por Dios. Sí, sí, me gusta. Perfecto, nos lo quedamos. Pero sí que tenía razón mi marido con eso de que se iba a morir ya. Oiga, si le pago 100 euros más, ¿me lo tiran ustedes al río?